para donde te digo que vas a ir? para allá, tenemos rato de estar pegando si yo digo que hay un lado que hay un mototaxi, vieron mototaxi, que bonito, miras que bonito mototaxi creo que, dejo y vamos de comprar uno pero aquí andamos, hay una de seguridad que va respondiendo por todo lo que puede suceder aquí, bueno vamos a ver si continuamos, démosle ¿qué le pasó amigo? ¿ya descansó? ¿para dónde van ahorita? ¿qué le pasó? cuidado cuidado ¿qué le pasó? estoy enviando el burro, una bolsa de agua ahí ¿para dónde van? para abajo dale agua yo ni ya vamos llegando por aquí le damos la pampo, le llevan la gaseosa ahí dale la gaseosa venga el agua también llevan una bolsa de gaseosa llevan pampo ¿cómo se llama usted? pobrecito ¿elote llevan ahí? no, si le vamos a dar un pampo ¿quieren pan? para abajo van mire pero no se anda sentando aquí porque está en curva peligroso gracias gracias amor vaya a que le vaya bien vaya valecito y como hay gente aquí va en la zona de nosotros bueno es que la verdad es que aquí hay problemas mentales va con cuidado tremendo va tiene problemas mentales todavía hay el norte que mucho más pero que es una zona de gaseosa fíjate como dijo lleva pampo dame pambo que hambre que andaba a doble si eso que bonita la casa eh y aquí vamos a salir no, es entrada para la casa ¿qué va a haber? la católica ¿cómo se llama aquí? ¿aquí cómo se llama este lugar? carrillo ¿y para llegar a los fuentes? aquí, agarrar allá, subir todo eso de allá o si no se va por acá, salió a cementer ¿dónde va a cementer? aquí ¿aquí? sí, por acá ¿dónde queda más cerca? aquí, ¿qué bonito es? aquí, ¿cómo nos quedamos hoy? igual algo parqueado, mal parqueado mal parqueado hey, qué bonita está la zona comunidad carrillos tienen este día, dice, una misa ¿a qué debe la misa? eh, están celebrando que ya trajeron la virgen ¿ya trajeron la virgen? ¿cuál virgen? la virgen de Guadalí ¿de dónde vino? de allá a Perugón oh bueno, ya hay ambiente iglesia católica aquí, ve, ya hay una misa que ya trajeron la virgen ¿alú? 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 ¿ahí se cuidan? hay elote ahí, miramos vamos a conocer aquí de todas maneras este es el templo santo veo que les falta ¿buena? hace poco lo comenzaron está bonito yo siempre he dicho vos que es importante que haya un templo en las comunidades independientemente de cualquier iglesia porque esto ayuda en la educación de la gente el temor a Dios yo he de la idea que independientemente cualquier iglesia pero en una comunidad es importante que haya un templo para que la gente pueda congregar ¿qué tal? bueno qué paisaje más lindo ¿os hagan la misa? si vaya que bien si veniste yo que viene el carro dijo que no pudieron ir de aquí ¿de aquí dijo? ah está pavimentado estas tallas están pulidas mira pavimentado ¡vemos! que la vaya bien esos carros son de los meros buenos guerreros veniste Juan mira aquella antena que se había allá voy a que ya está ahí que ya deslave que se ha hecho ahí son deslaves y las miltas mira estamos en el departamento de Morazán este día estamos conociendo y hablando un poquito con la gente ¿nos vamos? vámonos no 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 claro qué bueno pues vamos aquí tratando de conocer continuamos aquí con el video aquí vamos a dejar el carro porque ya no pasa ahí vamos no ya no pasa entonces ¿cómo me dijo que se llama ahí en el video? ¿le trago? mira qué bonito está el cachorro no no sí eso es antipandilla 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 vamos así se llama sí antipandilla sí vamos está feo el tramo aquí sí ¿cómo te hubiera pasado? yo no había comprado ¿está feo el camino? no todo ese pedacito es vamos hay que tirarle piedra hay que tirarle piedra andando trabajando detrás de mí ¡vamos! allá detrás de usted sí ¡eh! va ese sí hay ayuda pa venimos a entregarles una ayuda hoy es como alabar a las botas saluditos a los esposos allá en Nueva York ellos bueno tengo entendido que son originarios de aquí de sociedad aquí es el Casedillo de los Fuentes quienes envían una ayuda hoy el Casedillo de los Fuentes ya van a ver mi viejita preciosa ¿está malita su esposa? no mira manito yo no puedo salir cuando queda sola solo una de las gemelas que es la doctora que tiene para que le limpieza y todo ella está aquí donde vive ¿está un poquito retirado? sí está algo lejos nosotros no tenemos ayuda nadie ¿no te ayuda? solo Dios solo Dios nomás con ustedes ¿y qué vamos a hacer hermano? ¿verdad? esa es la vida que bonito está el cerro sí bien empastado ojo ¿vieron los venados? ¿que bajan ahí? ¿venados? ¿venados? bajan venados aquí se llama Los Fuentes Los Fuentes bueno legalmente legítimamente dice Cantón Ánima Caserillo de los Fuentes Municipio de la Sociedad Morazán ¿Municipio de la Sociedad? sí vale la pena llegar por aquí bueno es lo bueno gracias Johnny este estamos aquí en el lugar donde pues veníamos queriendo llegar y agradecer a las personas que nos permiten o nos dan la oportunidad de llegar por aquí a dos esposos allá lo he venido mencionando originarios de sociedad y actualmente residentes allá en Estados Unidos saluditos a ellos que de una manera anónima hoy quieren pues brindar una ayuda a doña Sonia ¿verdad? sí vamos ¿aquí donde vive? está mi viejita preciosa pero qué bonito la trata él ¿aprendes? aprendes aprendes mi viejita preciosa dice mi viejita preciosa sí bueno es así como tratamos la manera de llegar por aquí y contentos después de un buen rato de venir caminando pero estamos en el lugar que es la idea principal casa de adobe casa de adobe chivo y ellas utilizan esos techos el cerro está interesante el cerro ese está bien alto ¿qué tal? los venados ella es mi esposa ¿ya me olvido el nombre? ¿suyo? el mío mi cabello ¿cómo estás? mi cabello mi cabello mi cabello mi cabello vayas yo le pido del cielo lleno de negecordia sí que va a sanar tiene una camisa el que se la ponga vaya ponga la camisa ponga una camisa para que nos miremos parejo jejejeje Bueno, un poco ya de conocimiento en cuanto a usted por las personas que nos enviaron para aquí. Que ya nos habías hablado un poco de su situación. Sí, sí. Pues yo así me pedí a Dios que algo hubiera para ayudarme a tratarme de los pies de siempre. Porque siempre me quedo medio a andar. No puedo por las medicinas. Ya salí al otro lado. Y pues siempre me da problemas. Y pues gracias a Dios que los ha enviado. Sirvieron de ángel de la guardia para ayudarme. Y pues les agradezco mucho. Porque nos crean una bendición. Porque hay veces que uno no ajusta. Yo tenía mis llamaditos y los bendí todos. Para tratar su enfermedad. Sí, porque uno no tiene ayuda económica. Hay que ver de dónde se retoma algo. Pues sí, porque a veces uno no ajusta. Compran unas cositas, otras quedan sin comprarlas. Y es de lo más principal. Sí. Ajá, entonces pues. ¿Y cuál es su problema principal aquí, digamos, de enfermedad? Es que a mí el problema mío más ordinario ahorita es la tiroides. Y las venas, las llagas en los pies. Sí. Ajá, es que como eso de la tiroides me ha hecho que no puedo caminar. Si fueran los pies de solo, tal vez me dejaran caminar. Pero como eso de la tiroides me ha dado más problemas. Sí. Ajá, entonces por eso es. Sí. Ese es el problema más terrible y pues la medicina no, 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 será que no, no me ayuda pues. Porque como cuesta para eso de la tiroides es ordinario. Sí. Que es la terrible enfermedad más. Es la de la cara. Más terrible. Sí. Mira, sí. Mira, sí. Mira, qué cuesta. La tiroides lo quimla. La engorda. Tu lúcus y tu lúcus en la piel. Oh, se pone. No, es que la tiroides como la mía es de aire, entonces me hace un solo el estómago grande. Y ahí en el mes, como que es que los huesos se me, no me cuesta para caminar. Sí. Ajá. ¿Vamos a llegar a la silla? Sí, sí. Sonia Álvarez. Sí. ¿Cuántos años tiene de llevar su problema? 30 de los pies o 30 años. Está bien inflamada de los pies. 30 años de ver. Me sufrí. Pues por ahí yo sé que y logré ver una fotografía donde tiene unas llagas así enormes. Sí, sí, ya llevo dos meses desde que he estado en tratamiento. Sí. He estado en tratamiento. ¿Dónde le damos el tratamiento? En varicentes. ¿En el hueco? No. No. Este, en varicentes he estado yendo. Tengo un pisto prestado pues y me fui a la última consulta el 28 de septiembre. ¿En el sistema público no? No, porque me iban a cortar este pie, por eso no volví a ir. Porque ya no. Ya tenía, tenía como, es que este pie de que me reventó se me puso rojo y morado, entonces me lo van a cortar. Ya quizás fue un 29 de septiembre que me lo van a cortar y no fui a presentarle. Entonces ya quedé luchando así, pero pues como le digo no he, no he podido pues sanarme porque las trato y siempre me quedo a medio andar, no termino. Sí. Entonces por eso es que me ha dado de problemas. ¿Dificultades para caminar? Sí, me cuesta, pero es por eso de la tiroides. Vamos a enfocar un poquito como, como está ubicada la familia por aquí de una manera así como bien humilde, ahí ellos nos dan el permiso para poder contarle a la gente que nos mira que es aquí donde, donde están ubicados ellos. Viven de una manera muy humilde, con situaciones bastante complicadas y vamos a entregarle aquí esto que le traigo, ya, gracias a los esposos allá en la zona de Nueva York. Cuente cuánto hay aquí, vamos a ver Johnny, te voy a ayudar Johnny, gracias. El primero es día 50. Sí, sí, 50 y este es día 20. 70. 70. Vamos a contar un poco. Vamos a contar a ver si nos aparecen 150 dólares. 50. Sí, porque aquí son 50 y 100. Sí. 50, 150. ¿150? ¿Estás segura? ¿Lo volvemos a contar? Mira ¿20? ¿30? ¿50? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿90? ¿100? ¿Y este de 50 no lo va a llevar por ti a 20? ¿Verdad, niña Sonia? ¿Estamos, niña Sonia? ¿Verdad? Niña Sonia Álvarez Albarenga Sonia Elizabeth Álvarez Albarenga Quien padece de problemas en sus pies Y su problema de tiroides Sí, de tiroides ¿Vean por aquí cómo tiene inflamados sus pies? Sí, lo tiene inflamado Niña Sonia, si quiere mandarle un saludito a los esposos Me dijeron de que no mencionara el nombre Me dijeron que la ayuda era así de una manera anónima ¿Anónima? Sin mencionar los nombres, ¿verdad? Sí No sé Vaya, pues yo les agradezco mucho Y muchas bendiciones, Señor Me los colme de bendiciones Por esta bendición que me han regalado Pues que Dios Todopoderoso En los cuidar me los proteja Y les agradezco mucho Muy bien Muy bien Muy bien Ahí los agradecimientos de Niña Sonia Y de nuestra parte Johnny Agradecemos a Dios que nos dan la oportunidad de llegar por aquí También allí a las personas que nos permitieron, ¿verdad? Los esposos allá, saluditos para ellos Hay que Dios les recompense Y que Dios les recompense Bendiciones, que granitos de arena Porque les dé muchas bendiciones Muy bien Muy bien Gracias a Dios Y gracias a quienes dan ese adsequio Es un regalo Sí Dice Santiago Que el que da más fortuna tiene mayor bendición ¿Por qué? Porque lo hace con voluntad Gracias y gracias a todos los que han hecho los hermanitos que le han dado a mi esposo Dios me lo va a bendecir en miles de bendiciones Gracias, gracias Miles de maldiciones Y gracias, gracias Bueno Ay, me la pinta Vamos a estar hijo lindo Ya, ya Oh, necesito el otro Ay, con esos bordones me voy Voy, es bien alta Es más alta que yo Sí Así que esto de aquí es mentira Es la rabadilla ¿Cuánto pesa? 360 libras Sí No lo levanto yo cuando me cae Ella es bien alta de estatura Ajá Sí ¿Sólo este es el recorrido que puede hacer de su hamaca? Sí, de acá al baño Pero la hipota me lleva Ajá, no me deja ir sola Porque como ves me puedo caer No, no No estoy ¿Dónde tiene? Ahí está Prendemela Porque quiere clara Sí Bajando así Oliendo Lavando ajeno Así era Machete de uno Como nunca poder estudiar Hasta ahí al otro lado Sí Así nos tocó todo el tiempo Trabajar así A veces uno Sabe que Ve las necesidades Y uno sin poder trabajar para Sí Sobre de vivir pues Porque sí Sí Uno trabajando Tiene esperanza Porque cuando no puede trabajar Estará temida Nada Sí Es duro Porque no creas 94 ¿Desde 1994? Ajá ¿Hasta esta fecha? ¿Con sus enfermedades? Sí, con este pie Y después de la tiroides Tengo 15 años Una buena cantidad de tiempo Sí Porque Pues sí A veces Estaba comprando Deja la pastilla Más cómoda Que me habían dado Pero Me quedó un mes Que me reviento Esta vena Y era un solo chiflón Me llevaron casi muerta Entonces Y me quedo sin las pastillas Ese mes No las tomé Y las vendas Las anda llevando Todo el tiempo Sí Tengo que cargarlas Sus venas Es el problema Ajá Es las venas Sí Porque como lo mismo De la tiroides Me explotan Las venas Y le hace úlceras Sí Es grande Si este Me dejó la chorreación De agua Así Sí Así pues Que se me había hecho Un gran juraco Por debajo Sí Y Pues ahí estoy El que Dios dice Si Dios O sea la bendición De poder caminar normal Porque no creas Esto de aquí Es un dolor ordinario Cuesta Sí Entonces A veces Me cuesta Tienen que estarme sobando Para ver Caminar Mi rato Pero me agarra Un temblor en el cuerpo Ya no me deja caminar Ajá Desde 1994 Noventa y cuatro Sí Gente Gracias que nos Acompañaron En un video más Conociendo una nueva familia Y conociendo la situación Difícil que atraviesa Doña Sonia Elizabeth Álvarez De Álvarenga En este sector Así es que Llegamos al final Gracias por habernos Acompañado Y este Nuevamente Gracias a las personas Que hicieron posible La ayuda Este día Y a Sonia Ha sido un gusto De la conocida Esperamos Que en algún momento Pueda Recuperar su salud Primero Dios permita eso Dios permita eso ¿Verdad? Sí Porque no crean No es fácil Este problema Sí Que uno está viviendo Pues Como les digo Uno alentadito Se gana la vida Pero enfermo Cuesta mucho Y ya que Dios Puso ese granito De arena Y esa familia Pues muchas bendiciones Y yo les agradezco De todo corazón Que Dios les multiplique Sus bendiciones Muy bien Gracias Eso ha sido todo Por hoy Gracias que nos acompañaron Me dejan su like Por favor Y hacer la invitación Que si son nuevos En llegar a ver Estos videos Que se suscriban Así es que Llegamos hasta aquí Y ahí nos vemos A la próxima Muchas gracias Saludito